TAN 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 Bueno, acá estoy amigos. Hola a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Les cuento, yo soy Sol Basolo, la asesora gastronómica de Miele. Y estamos acá en el Miele Center Experience de Alcobendas, en Madrid. Les contamos que tenemos cuatro showrooms. Dos en Madrid, uno en Bilbao y otro en Barcelona. Donde pueden ir con cita previa a ver sus electrodomésticos o consultar lo que quieran. También lo pueden hacer en Miele.es que es la página web. Pueden consultar todo, recetas también. Pueden escribirnos para cualquier duda. Les cuento, hoy voy a estar haciendo una receta con nuestra placa total. Voy a estar haciendo una paella de mariscos, como ya saben todos, tienen su receta en casa. Y si tienen alguna duda, como va a haber tanta gente preguntando, seguro que alguno va a tener dudas. Si no podemos contestarla, me pueden escribir a tuchefmiele arroba miele.es que yo les voy a estar encantada de responder todas las preguntas que tengan, tanto de receta como de electrodomésticos. Bueno, vamos a empezar. Si van a cocinar conmigo, voy a ir bien despacito, así lo pueden hacer al mismo tiempo que yo. Y voy a ir nombrando paso a paso lo que voy a ir haciendo. Espero que lo puedan ver. Voy a acercarme a la cámara todo lo posible para que se les haga más fácil. Bueno, vamos a empezar. Vamos a prender la placa. La vamos a encender al 9. Me imagino que la mayoría tendrán una placa miele, y si no, la tienen al máximo de lo que dé su placa. Vamos a echar el aceite. Y vamos a dejar que se vaya calentando hasta que hume. Porque vamos a primero sellar nuestros langostinos. Que va a ser solo sellarlos y retirarlos. Les cuento un poquito. Entonces vamos a hacer la paella de marisco, que sabemos que el arroz tarda unos 18 minutos en cocerse. Mientras se va cociendo, para que la vean ya finalizada, voy a enseñarles a hacer el fumet de pescado que voy a utilizar yo para esta paella. Ustedes, si en este momento no tiene un fumet casero o hecho en casa, pueden utilizar tanto caldo de pescado como fumet como caldo de verduras, lo que más les guste. Incluso hay lugares en España que le ponen agua. Pero yo les recomiendo que le pongan caldo. Tenemos nuestra... Ah, yo estoy usando otro dato importante. Estoy usando una una paellera de 36 centímetros. Y esta receta es aproximadamente para 4 o 6 personas. Entonces, una vez que la tenemos caliente vamos a tirar o incorporar nuestros langostinos. ¿Qué va a hacer? Solo para sellarlos. Se van a terminar de cocer cuando terminemos nuestro arroz. Entonces, los marcamos vuelta y vuelta. Ah, y verán también el horno prendido. Porque si nos da tiempo les voy a dar un truquito también para finalizar esta paella. Que puedan acompañarla. Les va a encantar. Vale, entonces. Como les decía. Esto es vuelta y vuelta. Hasta que cambie de color. Cuando cambie de color lo damos vuelta. Y lo tenemos. ¡Opa! Cuidado. Que no le salte aceite en la cara. Eso es porque el aceite está muy caliente. Y el agua que tiene el langostino hace que explote. Vale, una vez que los tenemos. Ya los tengo todos marcados. Los vamos a sacar. Esto también lo que va a hacer es aromatizar mucho el aceite. Entonces ya el aceite va a tener un saborcito a langostino o gamba. Lo que puedan utilizar. Ah, les quería comentar también. Que si no pudieron conseguir langostino. Pueden haber utilizado gamba, gamba rocera, gambón. Lo que más les guste. Una vez que tengamos el langostino marcado. Vamos a incorporar el calamar. Yo lo tengo cortado en dadicas. Ustedes también lo pueden poner si tienen danillos. Lo vamos a cortar. Si quieren pueden bajar un poquito el fuego para que no salte. Ahora les voy a enseñar un secreto de esta placa. Que a mí me tiene enamorada. Que es, viste cuando estás cocinando y se te ensucia todo. Como me está pasando ahora en este momento. Y yo soy muy, muy, muy ordenada y limpia en la cocina. Porque creo que hace mucho esto cuando estás cocinando. Que hace que lo disfrutes más. Entonces este truquito que tiene, esta placa. Que tiene un icono, acá un botón. Que es una manito con un trapito. Entonces vos si lo apretas. Te da, te deja 20 segundos. Que puedas limpiar tranquilamente. Y cuando vuelvas a apoyar. Te reconoce lo que tenías a la temperatura que tenías. Es magnífico. Vale, entonces. Salteamos el calamar. Hasta que se duele un poquito. Vale. Y después vamos a introducir la cebolla y el ajo. Previamente yo piqué todo. Como vieron, esto se llama mise en place. En cocina profesional se llama mise en place. Ya tener todo pesado y todo organizado. Para solo mezclar y cocinar. Así también. Otra vez. Está todo mucho más organizado y limpio. Vale. Ya tenemos el calamar. Vamos a echar la cebolla. Y el ajo picado. Y esto lo vamos a dejar pochar. Hasta que la cebolla y el ajo estén super blanditos. Y bien, bien pochaditos. Que no vayamos a sentir la cebolla cuando estamos comiendo nuestro arroz. Bueno, mientras se va pochando la cebolla que va a tardar un par de minutos. Vamos a empezar con el fume. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer. Si tienen alguna pregunta, acá mis compañeras me pueden contestar. O sea, me la pueden hacer y yo se las puedo contestar. Así que si quieren escribir, tienen un chat al costado que pueden preguntar. Bueno, entonces vamos a seguir. Que se me huele el azafrán. Para el fume. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar que le pidas a tu pescadero. O que vos ese día hayas comprado un pescado porque lo querías hacer asado o como más te guste. Que guardes todo. No tiramos, tratamos de no tirar nada en la cocina. Yo en este caso tengo cabeza de congrio y cabeza de rape. Son las mejores para hacer un fume que te quede untuoso. Que tenga cuerpo. Porque son los pescados que tienen más colágeno. Entonces te recomiendo siempre que utilices. Sobre todo rape porque aparte tiene un sabor que es muy muy rico. Tenemos acá una olla. Onda. Acordate que va a haber un litro y medio de agua. Entonces necesitas que sea onda. Vamos a incorporar. Vino blanco. También a fuego fuerte. Porque queremos que se evapore el alcohol del vino. Entonces lo vamos a dejar acá a fuego fuerte. Que empiece a humear y ahí se todo con los vapores se va a ir el alcohol. Una vez que lo tengamos, procedimos. Tengo acá ya que está pochando la cebolla también a fuego fuerte. Con el calamar. Y vamos a seguir incorporándole ahora. El tomate frito. El tomate frito. Y el caldo. Yo también les voy a agregar que no estaba en la receta. Pero que se me ocurrió en el último momento. Y a mí me encanta. Y lo pueden hacer en casa. Es un puré de ñora. Que le da una potencia y sobre todo un color que a mí me encanta. Me parece súper bonito. Entonces, tenemos el calamar con la cebolla, el ajo y el aceite. Vamos a incorporar el tomate frito. Vamos a incorporar la carne de ñora. Y vamos a incorporar el colorante. Perdón. Se ha echado un calamar. El colorante y el pimentón. Acuérdense. Cuidado con el pimentón. Que no se vaya a quemar. Porque amarga. Entonces, ahora que lo tenemos a fuego fuerte, lo vamos a bajar. Vamos a mezclar todo esto. Y vamos a dejarlo reducir un poquillo. Un poquillo. A veces me salen palabras españolas. Otra vez es argentinas. Como se habrán dado cuenta, soy argentina. Y una de las recetas que me enamoró de España fue la paella. Y hacerlo en estas cocinas y en estas placas, la verdad que es un lujo. Bueno, lo tenemos. Lo subimos un poquito. Hasta que se nos empiece a evaporar un poco. Y vamos a tirar el arroz. Acá ya tenemos nuestro vino que está humeando y está evaporando el alcohol. Vamos a tirarle el laurel y la pimienta. Vamos a dejar infeccionar ahí un poquito. Vamos a acomodar un poco sobre todo el orden y la limpieza. Entonces. Ahí ya lo tenemos. Esto casi, casi. Ya miren el color que tiene. No sé si lo llegan a ver. Y voy a tirar, entonces, el arroz. En el momento que tiramos el arroz, vamos a moverlo un poquito, pero después no se vuelve a tocar. Entonces, cuando tiras el arroz en seco sobre la preparación, intenta que se esparza por todos lados. O sea, no lo tiras todo en el centro. Intenta. Casi siempre a mí lo que me gusta hacer es una cruz. Entonces, tiras de un lado y tiras del otro. Bueno, tenemos el arroz y ahora vamos a tirar el caldo. Ay, perdón. Vamos a meñarle un poco, perdón, al arroz antes. Que se nos perle. Y ahora sí. Vamos a tirar el caldo. Y ahora empieza la cuenta regresiva. Arroz. No les dije. El arroz es arroz bomba. Esta vez, ahora sí, lo puedes mover por primera vez y única. Es arroz bomba que se utiliza para la paella por su capacidad de absorción del caldo. Tiene mucha capacidad de absorción y no se desarma como otro grano. Ahora también le voy a tirar un poquito de azafrán. Para que nos dé sabor y color. Y voy a utilizar el timer de la placa porque quiero cinco minutos a fuego fuerte. No, perdón. Seis minutos a fuego fuerte. Seis minutos a fuego moderado y cinco minutos a fuego bajo. Y el último minuto le vamos a dar toda la potencia máxima para hacer el socarrón. Entonces, máximo, vamos a poner un tiempo de seis minutos. Esta placa viene con timer incluido, así que no tengo que poner un reloj aparte. Vale, entonces tenemos casi a seco nuestro vino en la olla. Voy a incorporar las cabezas. Previamente las puse en agua y hielo, cuanto más tiempo puedas mejor, porque si tiene algún resto de sangre, lo va a limpiar. Porque la sangre, si la cocinas, va a amargar. Y la vamos a tirar. Tengo el congrio y acá tenemos el rape. Es un kilo de espinas. Vos obviamente podés sacar, yo tengo cabezas, pero vos podés utilizar el espinazo. Podés utilizar, mientras le saques los ojos y las agallas, podés utilizar toda la otra parte del pescado. Vamos a incorporar dos cebollas. El verde, el apio, que nunca sabemos qué hacer con él. Siempre guardarlo para las sopas, para los caldos. Es buenísimo, es lo que más sabor tiene. Podés ponerlo así tal cual entero, para que después sea más fácil sacar. Una rama de apio, que también le da un sabor increíble. Y le voy a poner nabo. También le da un sabor muy importante y ni siquiera, o sea, lo lavé bien, no le quiero sacar ni la piel. Porque todo aporta sabor. Lo tenemos acá, voy a cortar esto que no menta. Y vamos a echarle un litro y medio de agua. Voy a poner un poquito más, que acá tenía uno. Muy bien. Y este también, lo vamos a dejar a fuego máximo hasta que rompa el agua. Voy a poner un poquito más. En realidad es un litro y medio, pero vos ponía el agua hasta que tapes todo lo que tenés. Yo necesité un poquito más. Bueno, muy bien. A ver, tenemos el fumé y la paella. Por otro lado, yo lo que hice es dejármelo poner las cocinas como las marcamos y me dejé unas tiritas de calamar para después decorar la paella al final. El calamar tiene dos tipos de cocciones, o tenés que cocerlo muy poco, que es, este se va a cocer con el calor residual que quede de un minuto, o tenés que cocinarlo mucho tiempo, como está pasando este, que va a estar cociéndose casi media hora. Entonces, vamos a arruinar un poquito. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, como les digo, esta paella es mi, mi, o sea, la que más me gusta a mí. A mí me gusta, creo que menos es más, pero realmente le podés incorporar lo que quieras, el marisco y el pescado que más te gusta, si te sobró un filet de pescado también, dejarlo limpio, sin piel también lo podés incorporar, podés incorporar realmente lo que más te guste del mar, o incluso podés hacer una mixta que hay mucha gente que le gusta mezclar mar y montaña. O sea, acá es lo que te guste hacer mucho. Bueno, yo les quería mostrar también, mientras esperamos que se nos vaya a hacer, que se nos vaya haciendo esto. Ah, el secreto que les había dicho que está acá en el horno, es una cabeza de ajo, que la estoy asando, porque creo que es buenísimo tener esto siempre en la nevera de ajo asado, más si sos de las personas que le caen mal y que luego lo repetís. Si lo asás 20 minutos, está muy caliente, con un poquito de sal y aceite envuelto en papel albal, te queda el puré este de ajo, que para cualquier preparación es buenísimo. Yo, por ejemplo, ahora voy a hacer un alioli para nuestra paella con el ajo asado, pero vos tranquilamente lo envasás, lo tenés en la nevera, lo podés usar para un sofrito, lo podés usar para una pasta, porque es súper suave, tiene toda la potencia del ajo, pero no cae mal. Así que te lo súper recomiendo. Vamos a hacer, espera que se enfríe un poco y vamos a hacer el alioli. Y también les quiero mostrar que yo ya tengo, con lo que estoy haciendo acá mi fumet, que ya lo hice ayer, que ya está ferido. Y les quería enseñar cómo lo guardo yo para otras preparaciones. Como hice mucho y no utilicé todo, les voy a mostrar que lo voy a envasar. Siempre que envases un caldo o un líquido, siempre acerciérdate de que esté hasta la mitad. Porque necesita este espacio para, cuando querés que le incorpora aire el envasador para poder sellarlo al vacío, necesita inflarlo. Si lo llenas más, se le va a derramar todo y no va a poder cerrarse al vacío completo. Entonces, les quería enseñar cómo yo envaso y guardo en el congelador. Primero, o sea, tenés el líquido, ¿no? Entonces, vos primero, con tus propios dedos, le sacás el vacío. Para que también se te haga más fácil, apoyarlo en la máquina. Luego, la nueva generación, tenemos este escaloncito que viene para poder pasar bolsas más pequeñas y con líquidos y que sea más fácil y no se te derrama. Entonces, lo apoyamos. Ya, vos le generaste un poco de vacío y eso hace que también no pierdas vos el líquido cuando lo apoyás. Acordate siempre de cuando envases un líquido no poner al nivel 3, ponerle al nivel 1 o al nivel 2. Y lo envasamos. Acá, ya se nos están terminando los 5 minutos. No, perdón. Vamos a bajarle la temperatura. ¿Ahí escucharon cómo sonó? Es porque se terminaron los 5 minutos. Entonces, ahora lo vamos a poner a fuego muy dorado. Yo lo voy a poner en un 6 aproximadamente. Otros 6 minutos. Vale. Ya tenemos envasada nuestro documento. ¿Ven? ¿Cómo? No le puse el vacío al 100%, pero está al 100% porque con mi ayuda que le hice a la bolsa antes de envasarlo, se envasó al 100%. Entonces, ¿sabes qué hacemos? Estamos en casa. No hagas esto y lo metas al congelador porque el día de mañana cuando lo quieres usar no te vas a acordar en qué fecha lo pusiste. Entonces, lo que vamos a hacer siempre, con un indeleble, vamos a poner lo que es. En este caso, vamos a poner fumé. Y la fecha de hoy. ¿Que me ayudan qué fecha es? 17, ¿no? 17 del 06. Yo incluso pongo cuando caduce. Entonces, a los 3 meses es recomendable que ya no lo utilices. Entonces, pongo 17 del 06 y 17 del 09, que es cuando debería, antes de esa fecha, usarlo. Entonces, te pones en tu congelador cada preparación que tengas envasada con la fecha y el nombre de lo que es. Bueno, entonces, estamos en segunda parte, los 6 minutos, fuego moderado. Nuestro fumé aún no ha subido, le voy a poner booster. El booster sirve para que tenga mucha potencia y que realmente en un segundo lo vamos a tener derrimiendo. Incluso, esta placa, podés utilizar hasta dos o tres booster, que eso es exclusivo de miel. Bueno. Y vamos a seguir con el aliento. Si quieren hacerme alguna pregunta, si probamos lo de las preguntas, no me acuerdo. Vale, vamos a poner un huevo. Y una pizquita de sal. No le vamos a agregar ni vinagre ni limón, porque a mí me gusta luego ponerle el alioli del ajo y luego ponerle un chorro de limón fresco. Entonces, para un huevo le voy a poner solo un diente de ajo. Pero miren, es, o sea, caramelo puro, se te pega a los dedos. Vamos a buscar la turnix. Y acá, secreto. Me imagino que todo el mundo sabe hacer mayonesa. Para el que no sepa, el secreto es tener mucha paciencia. Es empezar a emulsionar el huevo e ir tirando el aceite en hilo sin mover. Y ahora vamos a ver si lo podemos mostrar. A ver si llega el cable. ¿Sí? 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 Vale. Vale. Si tenés la turnix que tiene velocidades, ponela al mínimo. Entonces, vamos a empezar. Primero solo el huevo. Que agarre el huevo y vamos a ir tirando el aceite en hilo sin moverlo. Ni para arriba, ni para abajo, ni para el costado. Bueno, que empiece a, o sea, ahí. Cuando empiece a agarrar en la preparación. Ahora, ahora sí, que no lo movemos más. Está súper amarillo porque es huevo campero. Se nota mucho la diferencia porque no sé si es una mayoreza o huevo campero. Se lo recomiendo porque el sabor también es humo. Y aceite de oliva 0.4 es mejor porque si no te queda como muy amargo. Entonces, por ahora, sí, sin moverlo. Cuando vienes que el aceite se separa de la preparación, cuando ahí podés empezar a moverlo un poquito. Muy bien. Ahí se puede apreciar cómo se va separando. ¿Ves cómo se va separando recién ahora? Lo podemos empezar a mover. Ahora, mirá. Se le toma cuerpo. Y ya la tenemos. Y acá depende de tu gusto. Si te gusta, muy espesa y muy consistente. Echarle un poquito más de aceite. Ir moviéndola. Y ahí, sí, ahí le incorporas a él. Y ahora, cuando ya la tenés. Le podés incorporar el turbo o a máxima potencia y terminamos. Bueno. La tenemos. Miren qué espesa está. Parece comprada. Ahora tenemos para terminar este arroz. También les quería contar que la pared se la vamos a terminar con, como por aquí. Limones. Que para que te queden bonitos. Antes de cortarlos, mirá. Te voy a traer un limón para enseñar. Para que te queden bonitos. Ay, paren que me volvió a sonar. Nos quedan los últimos cuatro minutos a fuego bajo. Eso sí, fuego bajo, pero siempre que veas que va borboteando. Siempre de ver la burbujita que se mueve en el arroz. Porque si no se está moviendo es porque no se está cocinando y es malo, malo, malo. Entonces, nos quedan. A ver. Ahí. Y nuestro fumet ya hirvió y tiene mucha espuma arriba. Eso significa que hay que desespumarlo, se llama. Es toda la impureza de las espinas. Sube arriba. Entonces, las tenemos que sacar. La podés sacar o con un cazo o con esta misma. Bajas en la temperatura. Te la estoy liando. ¿Y ves? Esto lo tenés que sacar. Incluso, más fácil todavía si le pones agua al recipiente donde vas a poner la espuma. Y vas limpiando. Y vas limpiando. Vas sacando espuma. Y vas limpiando. Vas sacando. Y vas limpiando. Así, todas las veces que lo necesites. Como va a estar solo media hora. Yo creo que aunque lo hagas tres veces, yo creo que estará. O sea, esta espumita que se queda acá, no pasa nada. El tema es cuando tiene la espuma gruesa, porque también lo que te puede pasar, si tiene mucha espuma, no deja respirar el líquido y se puede fermentar. Entonces, es importante, si tiene espuma gruesa, que la saques. Bueno, ya casi tenemos nuestra paella. Ah, les estaba enseñando la de limón y justo me sonaba la alarma. Bueno, ustedes ven el limón en estas partes. Si lo cortan, tal cual, rodajas, no queda tan bonito como si le sacamos las puntas. Le sacamos. Ahora lo muestro, ¿eh? Le sacamos las puntas. Y luego lo cortamos a la mitad. Y ahí cortamos los gajos. Eso, tal vez algo muy simple, pero que cambia, yo creo que cambia. Bien, entonces tenemos para después decorarla, las rodajas de limón y un poco de cibulet cortado. Acá podés elegir, si querés, te gustamos el perejil, podés optar por perejil. Y el olioli, que le vamos a poner unas queneles, también para... Esto hay que probarlo de sal, a ver cómo está. Mirá, para que veas. Bueno, le podemos poner un poquito más de sal. Y bueno, ya casi estaríamos. Nos falta que... Es importante, una cosa que quiero decirles también es que el arroz, una vez que lo terminen, que esté listo, tiene que descansar. Chicos, fundamental, fundamental que descanse entre 5 y 10 minutos. Hace la diferencia mucho en la presentación, sobre todo, y después en el grano. Porque va a faltar que se cuece y con el calor residual va a terminar de cocerse. Nos queda un minuto y a lo último nos queda este minuto que lo vamos a poner en 9... Para que se nos haga el famoso socarrat que nos encanta a todos, que se caramelice el fondo y que te quede súper crujiente cuando lo comas. Muy bien. O sea, casi estamos. Voy a traer un plato. Bueno, muy bien. Entonces, repasamos. Jumé media hora. Le quedarán unos 15 minutos. Cuando lo termines, si podés, dejarlo un poco tapado. Nada, 10 minutos después de taparlo y que se enfríe la olla. Sería lo ideal. Esto nos queda nada. También un minuto más lo tenemos. Lo voy a... Voy a dejar un minutito más. En total, como dijimos, acuérdense, son 18 minutos. A ver. ¿No quiere trabajar más? Bueno. Lo estaba haciendo. Primero, primero la temperatura y luego el timer. Si no le ponen timer, les cuento porque me acaba de pasar. Si no le ponen la temperatura, no funciona el timer porque no sabe que está funcionando. Vale. Entonces, lo vamos a terminar. Le voy a ir poniendo el calamar. Tengan también a mano un trapo para taparlo. Vamos a ir poniendo así unas tiritas de calamar y entre medio los langostinos. Acá también le pueden agregar, si quieren, un poco de pimiento de piquillo. Le pueden agregar unos guisantes. Lo que más les guste. Bueno. Le vamos aquí. Le voy a dar las manos. Y vamos a poner los langostinos. Vamos. Terminamos. La pareja ya está en su tiempo. Ahora me gustaría que descanse para que puedan ver el resultado final. Y si realmente que alguien se anime a hacerme una pregunta de verdad, que yo quiero contestarles, quiero que interactuar con ustedes. Vale. La tenemos. Vamos a buscar un paño que esté limpio claramente y la vamos a tapar. El fumé también lo vamos a sacar y lo vamos a tapar también. Pero les voy a enseñar la forma de tapar algo caliente. Siempre hay que dejarlo respirar porque acordate que, y más con los calores que estás haciendo ahora en verano, se te puede fermentar. Entonces, lo tapamos. Esto se llama, en la cocina profesional se llama infusionar. Lo tapamos y le hacemos un agujerito y otro agujerito. Esto, hasta que llegue a una temperatura ambiente, lo podés dejar ahí e incluso lo podés dejar en la nevera y al otro día colarlo. Muchas personas dicen que las espinas amargan. Yo, en mis años de experiencia, te puedo decir que a mí nunca me ha pasado. Así que tranquilamente lo podés dejar en la nevera. Bueno, y vamos a esperar. Para terminar, ver el resultado final. Voy a ordenar un poquito. Voy a esperar a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Voy a contarles que también estamos haciendo un programa que me encantaría que lo vean. Que se llama La cocina de Miele. Que cada semana viene un chef invitado. Chefs reconocidos a nivel nacional e internacional. Vienen siempre a cocinar una receta conmigo. También tenemos un test culinario que le estamos haciendo a gente famosa. Que no se lo pueden perder. Va a estar online. Va a estar en YouTube. Va a estar en Instagram. Que es miele-esp. Así que espero que nos vean. Empiezan. Esta semana ya sale el primero. Y cada semana va a salir otro. Así que me encantaría si pueden que le pongan like o lo compartan. Así la cocina de miele crece cada día más. Y somos cada día más. Preguntan si puedes repetir los ingredientes. Claro que sí. Repito. Tenemos 440 de arroz. Un litro de caldo. Ya sea caldo de verdura. Caldo de pescado o fumet. Tenemos la cantidad de langostinos que le quieras poner o gambones o gambas. Calamar. 440 también de calamar. Tenemos tomate frito. 220. Tenemos colorante. Azafrán. O puedes optar por la una o la otra. Pimentón. También puedes optar por pimentón picante, dulce o ahumado. Y creo que no me olvido de una más. Ah, perdón. Una cebolla mediana y dos dientes de ojo. Eso para lo que es la paella. Después por otro lado le voy a poner un limón. Un ramillete de cibulet. Y el alioli con el ajo asado. El ajo asado, acuérdense, que era en papel albal envuelto media hora a 180 grados en el horno. Yo lo hice con aire caliente plus. También lo puedes hacer con bóveda y solera. Y para el fumet tenemos un nabo, un apio, una ramita de apio, un puerro, perdón. Ambas partes, verde y blanco. Dos hojas de laurel. Cinco semillas de pimienta o granos de pimienta, mejor dicho. Un, un, tres gramos de sal, que sería un, no me sale un, en tu mano, lo que te quepa en tu mano. Una pizca de sal, una pizca un poquito grande. Un kilo de espinas y nada más. Y el ajo. Yo creo que no me olvido de nada. Bueno, otra cosa que recuerden es lo de la envasadora. Lo de cuando sea líquidos que lo envasen primero con sus manos van a ver que va a envasar mucho mejor. Porque tienes que ayudar a que no se derrame todo el líquido. Y bueno, yo creo que podemos ir terminando. Si no hay otra pregunta. Uf, miren. Ya pueden ver cómo ha cambiado esto. Vamos a poner los limones. Voy a poner seis porque para que esta paella la coman seis personas, uno por persona. Le vamos a poner el cibulet. Todo por encima para que le dé un poco de frescor. Bastante porque a mí me encanta el cibulet. Y por último le vamos a poner la mayonesa. Y vamos a hacer como si fuesen unas queneles. Acá los bordecitos que nos quedaron. Lo hacemos así. No me digas que no te apetece esto en la piscina con tus amigos. Si nos sorprenderías con esto, yo creo que serás el amigo favorito. Y vieron que es muy fácil. Y que en media hora la tuvimos. Así que ahí se ve bien. Le acerco para que la vean mejor. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí. Por estar ahí en nuestro primer programa. Podemos llamarlo nuestro primer cocinado acá en el MEC. Espero que nos sigan acompañando. Que les haya gustado mucho. Que me escriban a tuchefmiele.es. Que ha encantado de contestar todas sus preguntas. Y que los espero en la semana que viene. También con otra receta. Que también sé que me gustaría que me escriban. Para ver qué les interesaría ver. Nos encantaría saber qué les interesaría ver. Para que nosotros hagamos lo que ustedes quieran. Así que muchísimas gracias. Los esperamos la semana que viene. Y me están diciendo por acá por el pinganillo. Vamos a enviar este video. También a su mail. Para que lo puedan repetir en casa. Que tengan el paso a paso más fácil y más tranquilos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!